Cacahuate Somos Cacahuate Cacahuate, Cacahuate, Cacahuate Doble Berserkion Y dice, ah, el domingo no tengo un curivo, no hay pedo Ni el perro Al menos que tengas doble curivo Boom GG, bato Poder de Berserkion Hola, ¿qué tal? Se han logrado aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings, esta vez les traigo El deck de los imanes Y bueno, aún no tengo todas las cartas, pero Ya casi está completo Le he estado modificando muchas cosas Y bueno, desde ahora les digo, este deck No es nada competitivo, obviamente Pero sí les puede llegar hasta leyenda Eso sí, he estado probando Diferentes cartas, pero bueno Ya más o menos veo varias cartas Que hacen muy buenos combos Aún estoy en la duda de si 3 gamas Y 3 alfas, ¿por qué? Porque hay unos combos en los que alfa Sería mejor tenerlo a 3 para poder asegurar Tener a un Berserkion en la mano Pero en sí, lo que prefieres Es tener 3 gamas Para poder invocar a otro guerrero electromagnético De hecho, muchas veces van a ver que Las jugadas se hacen más con gamma Que con alfa Entonces, por eso es que desde un principio les dije Que 3 gamas era lo más importante Pero sí, hay ciertas cartas que hacen muy buen combo Para cuando tienes 3 alfas Como por ejemplo, Downbeat Si usas Downbeat, yo creo que 3 alfas Sería lo mejor ¿Por qué? Porque puedes usar Delta Usar Downbeat Sacar a gamma A uno de tus 2 gamas Y como vas a tener Prácticamente seguro Un alfa en la mano Porque ya tienes 3 Ahora sí El efecto de gamma se activa Y convocas al alfa De modo especial Entonces, ese sería un buen combo Y ya con eso tienes Las 3 cartas En el primer turno Puedes ya convocar De un jalón A tu Berserkion Y aunque no puedas empezar a destruir Porque ya no tienes ninguna carta En el cementerio De todas maneras Ya tienes 2 monstruos Tienes a Berserkion Y un Delta Pero bueno Esa sí quieres usar la versión Con Downbeat Ahora, desgraciadamente Yo quería usar más Versiones de destierros O sea, que me regresaran Cosas de los destierros Entonces, por eso es que estoy usando Todo esto Pero bueno Llegamos De 2 a 3 alfas Llevamos de 2 a 3 gamas Llevamos los 3 deltas Sí o sí Llevamos un beta De guerrero termo magnético Y aparte les recomiendo poner Un beta O gama O lo que sea De los guerreros normales Eso simplemente es para rellenar Y bueno La otra copia La tengo Porque no tengo La tercera copia De ninguno de los dos Entonces Por eso es que está ahí Y bueno Aquí he estado probando La verdad es que 2 Berserkion Un Valkirion Y un Dragón de Bloques Sí es demasiado De hecho el Dragón de Bloques Yo creo que lo voy a quitar Y voy a poner mejor A Placa Gaia Y también Creo que sería mejor Nada más con Un Berserkion Y un Valkirion O 2 Berserkions Y bueno La razón por la que estoy poniendo El Dragón de Bloques O la Placa Gaia Es simplemente porque Estos te pueden retirar Del juego Precisamente a Berserkion O a Valkirion Y luego Con la inversión magnética Puedes regresarlos Del destierro Ojo Esta no puede regresar Ni a Alpha Ni a Beta Ni a Gamma Solamente puede regresar A los monstruos Que no pueden ser convocados De modo normal O colocados Entonces Eso quiere decir Valkirion O Berserkion Eso es lo que lo hace Muy bueno Para estos weyes Y bueno Una pequeña interrupción A la hora de estar editando Dije Oye pues ¿Por qué no les muestro El deck Cómo lo dejaría? Ya aquí ya hice Las mejoras Ya quité Unos monstruos grandes Hice el cambio Del Dragón Por la Placa Gaia Aquí es donde Ustedes pueden Elegir si quitar Mejor a Valkirion Y dejar 2 Berserkion O dejar 2 Berserkion Y un Berserkion Y ya no usar La Placa Gaia Y nada de eso Y también estoy poniendo Downbeat Ya que tengo pues Varios monstruos De nivel 4 Aquí si tienen Al tercer alfa Lo pueden poner En lugar de un beta Pero eso sí Dejen el otro beta Porque si nada más Tienen 3 deltas El Downbeat Prácticamente se va A morir ahí Entonces Si recomiendo tener Por lo menos Un cuarto monstruo De nivel 4 Ahora sí De regreso a lo normal Y también Por si las moscas Estoy poniendo El conflicto de legado mundial Ya saben que esta carta Es prácticamente muy Sidosa Pero esta destierra A un monstruo Entonces Podemos desterrar A uno de nuestros Grandes monstruos Quitarle todo el ataque A nuestro oponente Y al mismo tiempo Podemos regresarlo Con inmersión magnética Y listo También nos puede ayudar Para salvar al monstruo De ciertas cosas Pero bueno Aparte de eso Estamos usando El cacahuate Si tienes nada más Uno Aquí sí te recomiendo Nada más tener Uno y uno de estos Y tal vez No usar ni siquiera La Placa Gaia Pero como yo tengo Dos Dije ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar A poner uno extra O sea Tener 3 monstruos grandes Pero eso sí No pongas 4 Porque siento que Sí es demasiado Y por último Cartas de defensivas Controlador de amigas Es muy buena Porque puedes sacrificar A tu delta Agarrar uno De los monstruos De tu oponente Y al mismo tiempo El efecto de delta Se activa Para convocar A un Valkirion Entonces está muy bueno Y también estamos usando Agujero de trampa Traicionero Ya que es Muy buena defensa Aquí ustedes podrán elegir Cambiarle unas cuantas cositas Y por último Estoy usando la habilidad De vinculaciones Simplemente porque Siempre vamos a tener Varios monstruos en el campo Entonces creo que Vinculaciones va a ser De las mejores Pero bueno El deck la verdad Está muy divertido Si lo tienen Pues aprovechenlo Como dije antes No es competitivo Pero te vas a divertir Muchísimo Pero bueno Los dejo con las repeticiones Lo misión ¿Qué serán? ¿Qué serán? Lo bueno es que tenemos A Berserkion Berserkion se puede hacer De cualquier cosa Muy bien Muy bien Tenemos a este güey Activamos efecto Activamos efecto Activamos efecto Sacamos a Ya vamos a sacar Un alfa Uy güey Yo creo que va a sacar Al alfa Vamos a sacar al alfa De una vez De todas maneras Estos güeyes se pueden sacrificar Y sacar a los deltas Entonces no hay ningún problema Por eso Pero necesitamos alfa Sí o sí Para poder sacar A nuestro Berserkion Vamos a ver Metaphys ¿Eh? Metaphys Uff Lo chido Es que Si me destierran Mis vatos Los puedo regresar Si me destierran Mis monstruos Los puedo regresar Con inmersión magnética Ok vale Como que se ve Este sí está afectado Por trampas Harto boca abajo Tiene una Vale Activamos efecto Sacamos a Delta En modo defensa Efecto de Delta Sacamos a Voy a sacar uno de estos De una vez Y vamos a sacar uno de estos Uff Vamos a ver Sigue atacando ese güey Vale Podría ya tengo Ya tengo los tres De hecho Podría ya convocar A un Hmm Yo creo que sí Yo creo que sí Voy a convocar a A Valkirion De una vez Voy a convocar A Valkirion De una vez Boom Efecto de Delta Va a decir Uh Se adelantó Este vato Se adelantó Pero no No lo estamos haciendo No lo estamos adelantando Tenemos para recuperarlo En caso de que Se ha desterrado Per Ser Quión Hmm Podemos hacer varias cosas Vamos a convocar a Alpha Efecto de Alpha Sacamos a Verserkion Atico obviamente Tiene una carta activable Vinculaciones Vamos a ver Por lo menos No es una pared Por lo menos No es una pared Uh Conflicto del legado mundial Pero que crees Ya te gané De todas maneras Ah no Mentira Ah Ah La mierda esta Si es cierto El legado Si es muy buena Con estos vatos No hay ningún problema No hay ningún problema También tenemos un legado Se me olvida Que esta cosa Pone en modo de defensa Se vuelve La mejor Carta del mundo Ok vale Este lo convocó Por el efecto De Del campo ¿Verdad? Sí Efecto del campo Vale Batalla Podría Activarles el conflicto Pero da igual De todas maneras Puedo regresarlo Yo creo que sí Conflicto Conflicto del legado Espera Ah Que creo que lo activé mal Pero bueno Le bajamos a este güey Y se paga su ataque Se paga su ataque Ese güey tiene cero Se paga su ataque Sí Lo activé mal Pero bueno Vamos a sacrificar a este güey Sacamos a este otro vato Y tiramos a Un gamma Vamos a ver Ya no lo quiso destruir Vale Y regresa Mi vato Con todo su ataque Puede buscar Ok Busca la carta de trampa No sé Por qué busco La carta de trampa Pero bueno Creo que ya ganamos Creo que ya ganamos Vinculaciones Vinculaciones Batalla GG 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 Vato Me usaste esa carta De magia Yo también te lo sé Ni modo Ni modo Shizu Vamos a ver Supongo que es tumbas selladas Supongo Tiene 22 cartas Nani Nani 22 cartas Ya puedo empezar a hacer Buenos combitos Pero Primero Yo creo que vamos a acelerar un poco el deck Vamos a acelerar un poco el deck Efecto de beta Vamos a sacar No sé si sacar un alfa O un gamma Yo creo que vamos a sacar un gamma Vamos a sacar un gamma Y terminamos turno Lo malo es que no tenemos ni una sola carta de magia y trampa Para defendernos Pero bueno Vamos a ver que nos tiene Entonces podemos sacrificar a este güey Y convocar a Un delta Vamos a ver Ok Vale Supongo que es sincro Sí Sincro Lo bueno es que podemos quitarlo Sincro de nivel 9 Vamos a ver si hace de nivel 6 O de nivel 9 Uh Nivel 6 Ok Se activa el efecto Selecciona primero Y yo lo que hago es sacrificarlo Ahora sí Sacamos este güey Lo ponemos en modo de defensa Activamos el efecto Perfecto Y sacamos Vamos a sacar un alfa de una vez Para tener todos Ya a tener todos Ok Me va a quitar algo Ajá Y luego Y con take La única forma que me puede ganar es con y con take Con controlador de enemigos Poder del guardián Poder del guardián Ah ya me ganó No manches Cuando alguien saca algo bueno Saca de jalón Vale Ni modo Sacó mano de dioses Vamos a ver Vamos a ver Que pedo Literalmente sacaste mano de dioses Sacaste una de tus dos ruedas Uno de tus dos zánganos También Y tu único poder del guardián En 22 cartas Vamos a ver Yubel Yubel Uy Uy Vamos a empezar con Un alfa Perfecto de alfa Vamos a sacar a Berserkion Lo malo es que tengo el Valkirion en la mano Pero bueno Creo que se va a desconectar el vato Ah no Al fin Al fin Ajá Destruyes a Yubel Ajá Ya lo sabemos Todos lo sabemos Si, si, si Entraba a casa Al Yubel Terror encarnado Bla, bla, bla Si, si, si Como no Termina su turno Si, si, si Como no Quiero ver algo Si, por el efecto Si puedo activar esta cosa Pero entonces me la se va a destruir Mi otro monstruo Perfecto de delta Tiramos a Beta Electromagnético A Berserkion Ha sido más Trabado el deck Ha sido más Trabado el deck Eh Tiramos a un gamma De una vez Y Podemos convocar Este vato Lo malo es que Creo que no tengo Tantos materiales Va Si, me va a hacer falta Uno exactamente Si era un controlador O algo así También estaría bueno Que te digo Mejor me espero Espero que no saque Su Su pollo azul Ahorita Ya en el siguiente turno Ahora si puedo destronar Los dos Yubeles Vamos a ver Si nos saca Pollo azul Solamente necesita Necesita tener materiales Y ya Supongo que ya tiene Suficientes estrellas Otro Otro Disípulo What the hell Neos What the hell Tienes fusión de neos Ok Ajá Usa el pollo Para sacar El pollo azul Pollo rojo Para sacar Pollo azul ¿Qué pollo rojo? La polla azul Vale Perfecto Perfecto Destruye Destruye Podría sacar No Necesitamos Los materiales Dos manas Ya convocó Así que no Va a ser Tres mil Solo va a ser Tres mil De daño Boom La diferencia Es que nosotros Vamos a ganar Este turno Si es que no tiene Papu Papu Vamos a mostrar Lo que es El gran Poderío Deber ser Kion Per Ser Kion Boom Él dice Ah voy a sobrevivir No hay pedo No hay pedo ¿Estás seguro vato? ¿Estás seguro? No es una vez por turno Vato Boom Cacahuate Somos cacahuate 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 Somos cacahuate 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 Doble Berserkion Dice, ah, el dono no tengo un curivo, no hay pedo Ni el perro Ni el perro, al menos que tengas dos curivos Al menos que tengas Doble curivo Vinculaciones Boom GG, bato GG, el poder de Berserkion Voy primero contra las vacas Contra las vacas Uf, tenemos este güey Invocamos de modo especial A Delta Yo creo que en modo de defensa Por si eras moscas Efecto de Delta Vamos a tirar al Beta de una vez Colocamos una carta boca abajo Y terminamos el turno Vamos a ver que nos tiene Digo, generalmente el Cacahuate Yo creo que los tendríamos que reservar, no? Uf, Protector Protector Oji Azul Otra vez me van a desterrar esta cosa Ok, what the hell? Vale, pero puede sacrificar a uno Para poder convocar a su dragón Nani, en tu face En tu face Vamos a convocar a este güey entonces Vamos a activar su efecto Vamos a tirar a un Alpha En cementerio Y ya tenemos todo Tenemos todo en cementerio Ah, lo malo es que no podemos sacarlo ahora Eh, lo bueno es que Con el puro Delta De hecho vamos a tirar a otro Vamos a tirar a otro de una vez Para que no nos esté estorbando Vamos a tirar a este güey Y vamos a ver que nos tiene preparado Vinculaciones Ok, vamos a eliminar a este Vamos a eliminar a este Parece ser que no tiene nada Parece ser que no tiene nada Nada le quedan mil puntos de vida Y con Delta podemos sacar a Valkirion Monstruo en modo de defensa Aperto boca abajo, ok Vale Dragón de bloques Bueno Digo, por eso prefiero al Gaia A la placa Gaia Porque puedes convocarla de modo normal Este güey nada más puede ser convocado De modo especial Entonces El único malo de este Vamos a ver que tiene ¿Tiene un monstruo de dos mil de defensa? Dos mil cien de defensa Me imaginé Me imaginé What the hell? Hasta la end phase Divida a la mitad El ataque de todos los monstruos Boca arriba en el campo En este momento What the fuck? ¿Qué clase de hack son esos? ¿Qué clase de muro de espejo? Barato es ese Ok, vale Vamos a poner todo en modo de defensa Porque de todas maneras no lo puedo pasar Tiene algo activable Tiene algo activable Nosotros esperaremos Si es posible hasta nuestro turno En tu face Traicionero A uno de nuestros deltas Y a su monstruo Vamos a ver Vamos a ver que hace Conflicto del legado mundial Uy, lo hubiera dejado pasar Pero no pensé que fuera a tener ese vato No pensé que fuera a tener ese vato Pero bueno De todas maneras Ahorita puedo sacar a mi delta Efecto de delta Sí, please Vamos a quitar a este güey Vamos a quitar Ah, yo creo que un alfa Pero sí, tenemos que quitar a todos estos Nada más voy a dejar a beta Por si las dudas El ojo de What the fuck Desde el final de la M-Face Todos los efectos de monstruos En posición de defensa En el campo son negados What the fuck What the fuck Con este güey What the hell Vamos a colocar esta carta En boca abajo Todo en modo ataque Vamos por todo Vamos a ver que tiene No tiene nada No tiene nada Boom, GG Que pego con este vato Vamos a ver Vamos segundo Y pues más o menos Si saco otro Sería mejor Si saco un delta O algo así Estaría mucho mejor Igual es lo malo De tener tantos monstruos Magnos Estadio de los U-As Uf Y sacó El mediocampista De Jalón Y sacó Al mediocampista De Jalón Vale, vale Uf Alfa Perfecto Sacamos Perfecto Gama Junto con Alfa Efecto de Alfa Sacamos a Berserkion Colocamos carta Boca abajo Y terminamos Turno Vamos a ver Que nos tiene preparado Ok Mediocampista Puede sacar Otro monstruo Aquí es donde Yo puedo hacer Varias cosas Pero prefiero Esperarme Yo sé que ahorita Podría destruir A los dos Antes de que Convoque ese güey Pero prefiero esperar Que este güey ataque O haga algo Haga el cambio Ahí está Ahora sí Vamos a esperar Entra en la Battle Phase Boom Traicionero Ahora sí que ya no tiene Sus cartas Ahora que ya no tiene Su mediocampista Vamos a hacer esto Boom Final de la Battle Phase Cambiamos este güey Y sacamos A un Delta Modo de defensa Efecto de Delta Sacamos a Beta Eh Donde está Beta Beta Eh Sebastián Cunert Gracias por suscribirte Bienvenidos a los Juan Y pues de una vez ¿No? Aceleramos el deck Y ya Listo Vamos a sacar otro de estos Ya sé que no se va a poder Actuar el efecto Pero ni modo Listo Uf Muy bien Ahora sí Convocamos de modo especial A este vato Boom Marela No hubiera esperado Pero bueno Supongo que tiene otra Otra carta por ahí Ok Es activable Vale Estadio de los Uvas Vale Activo Vinculaciones Y GG GG Boom Boom Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Los Magnets Han regresado La verdad es que No es un deck Que esté en los Top Tears Pero Si se pueden defender Por lo menos Te pueden llevar a Leyenda Eso estoy seguro También Poner unas cuantas cartas defensivas Es lo mejor Porque si no Te pueden destrozar Con un OT K Pero bueno Luego estaré subiendo Otra versión De los Magnets Pero va a ser Con el Pasto Más Meme Para los que les encanta El Pasto Van a tener su versión De Pasto Más Meme En unos días Recuerden No olviden suscribirse al canal Para no perderse de ese video Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó Y también No olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye